Esos 2.300 millones de dólares se dividían en dos andariuelos. 1.620 millones de dólares que iban a ser con fondos presupuestales, con concesiones públicas, con concesiones privadas, y 740 millones con 7 proyectos de PPP. Estamos por encima de los 1.500 millones de ejecución de obra, incluyendo lo del 2018, que va a estar por encima de los 504 millones de dólares. Lo que significa, a su vez, superar el nivel del año anterior, que había sido, a su vez, el récord de inversión en vialidad. Al final del periodo vamos a estar superando los 2.360 millones comprometidos. Participación público-privado, donde tenemos 7 proyectos, todos ellos ya licitados y adjudicados, uno en obra, y los demás en distintas etapas del proceso administrativo. Ya podemos hablar que se ha actuado en la rehabilitación y construcción a nuevo 3.300 kilómetros de carreteras, en un total de algo menos de 9.000 kilómetros, que es la red que le corresponde al Ministerio de Transporte, que son las rutas nacionales. Y podemos afirmar que el 81% de los vehículos que circulan en la red nacional lo hacen por rutas que están en bueno y muy buen estado.